Tarjetas Koshapang Senkosud presenta a los nuevos Duendes Mágicos. ¡Jo, jo, jo! ¡Colorito! ¡Desde ahora serás un Duende Dorado! ¡Vamos! ¡Tenemos muchas travesuras que hacer! Llegaron los Duendes Mágicos Dorados de Tarjetas Koshapang Senkosud con sus travesuras llenas de magia. ¡Bienvenido Goldie! Descarga la aplicación y vive la magia. ¡Gracias!